Bueno y ahora si más vale tarde que nunca, al fin me entregaron mi Xbox Series X y procederemos a abrirla. Como todos han mencionado, lo que falló en este lanzamiento fue que no salió Halo Infinite, pero pues tendremos que esperar y mientras tanto jugar con uno que otro juego que tengamos. Como muchos habrán visto en otros unboxings, el empaquetado es realmente impecable, la verdad Microsoft siempre está esforzado en esta diferencia de Sony. Como pueden ver aquí está la caja suelta, dice empodera tus sueños y vamos a proceder a abrirla. Y es verdad como muchos youtubers han dicho, la consola realmente me asombra porque es más pequeña de lo que había imaginado. Yo pensaba que iba a ser una monstruosidad, pero en sí no está tan grande. Tiene su loguito de Xbox que me hubiera gustado más que hubiera estado en la parte de enfrente y no aquí. Y en la parte de atrás tiene sus entradas. Lo que sí no entiendo es como Microsoft sigue queriendo que utilicemos pilas en vez de hacer el control recargable, la verdad. Y aquí se encuentran las demás cosas. Aquí como pueden ver está el control, el cable de corriente y el cable HDMI y lo más importante de todo, las benditas pilas. Si tienen una pila recargable para la anterior Xbox, como es mi caso, pueden utilizarla en el nuevo control, no habrá problema alguno. Y bueno, este es el final del unboxing, no hay nada más que agregar y pues a disfrutar la consola. Saludos.